Cierto, chiquillo de Clemente, 8 segundos dura la escena? Una escena de sexo, doctor. ¡Qué madre! Ojo que Clemente en 8 segundos una escena de sexo... Te hace, te hace gozar. Y parece que la escena de sexo es con la masa. Bueno, hablando de Clemente, que lo tengo para el cachetazo el día de hoy, se fue a una reunión de diálogo, pero en este caso, la oposición, una vez convocada, prefirió dialogar entre ellas. Claro, el gobierno convocó al diálogo y la oposición dijo, buenísimo, pero charlemos entre nosotros. Sí, a ellos no. Y bueno, ahí estuvo Clemente Cancela, junto a la oposición, que diáloga sin el gobierno. Como todos saben, el gobierno convocó al diálogo y muchos le tomaron la palabra, pero a su manera. Por eso, en esta mesa se van a sentar Carlos Reutemann, Francisco de Narváez, Felipe Sola, Alberto Rodríguez A, Luis Juez, las entidades del campo. Bueno, para resumir, todos aquellos que se pusieron contentos el año pasado cuando Cobos votó no positivamente. Eso sí, el gobierno no va a haber nadie. Al día después de las elecciones volvió a amar con volver al justicialismo. ¿Cómo voy a volver a un lugar del que nunca me fui? Para el Día del Amigo, ¿lo va a llamar a Macri? No, no es el Día del Amigo hoy. El programa sale el Día del Amigo. No, no, mañana. Para el Día del Amigo. Tengo a... ¿Quién va a llamar? Un ropero lleno, Macri. ¿A igual te lo va a llamar? Capaz. Está por venir Francisco de Narváez, a quien le aposté 150 pesos durante la campaña a que no llegaban juntos con Solá y con Macri a las elecciones y perdí. Así que se los tengo que pagar igual. No creo que los agarre, ¿no? Con toda la plata que tiene. Jornadas de diálogo. ¿Ya se empezó a despegar de Duvalde? Debe 100 pesos. Son 150... Una prórroga de esto. A fin de año no llegan. ¿Quiere que volvamos a apostar 150? Se les quedó los 150 pesos. Bueno, así hacen la fortuna. ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo le va? Acá hay muchos que quieren ser candidato a presidente. Si viene Reutemann. Usted ya se lanzó hace un tiempo. ¿Quién es una conductora nueva del programa? ¿No le molesta que le quieran sacar esa candidatura que tanto está peleando? Usted tanto... Está buena la conductora. ¿Va a ir a dialogar con Cristina si lo invitan? Claro. Si me invitan la productora respecto de tu programa también. Esa es muy chica flor, me parece. Esa es que es casada. No, no, yo no dije nada. Dije, está buena. Dije, ¿está mal eso? Se está cocinando algo. Siempre se cocina algo. La gente del campo. Sí, la gente del campo. Cocina realmente muchas cosas. ¿Precinaría su candidatura a presidente si hay un candidato que tenga más apoyo popular? ¿Cómo el campo lo va a cocinar si el campo es comida? ¿Precinaría su candidatura a presidente si hay un candidato que tenga más apoyo? Sí, pero en una elección. Después de una elección. De Narváez, ¿quién prefiere candidato a presidente, Macri o Reutemann? Le quiero avisar una cosa. Algunos vivillos están pegando carteles que dicen Reutemann, presidente de... Yo no soy. Dígale que paren, ¿eh? No, no, yo no soy. No gasto un mango en carteles, despreocupate. No es como de Narváez. Guita no tengo, así que olvídate. Hubo 150 pesos que no ganábamos la elección. No, no, que no ganaban la elección, daban juntos en la elección. ¿Puedo decir que nos separemos? ¿Me das 75 mangos y yo me peleo? Yo creo que por mucho menos también. No, no, no. 75 mangos o 75 mangos. ¿Es que ya lo estén postulando como presidenciales? Me da mucha plata, mucha plata. Espero que si ve algo lo vea con más tiempo esta vez, ¿no? Están haciendo cara de maldad, yo no puedo... ¿Por qué cuando Reutemann vio cosas? Me voy a poner acá vuelta Reutemann. ¿Por qué hablan así de Reutemann? Mirá que mesa de diálogo, ¿eh? Está Rodríguez, está Reutemann, está de Narváez. Está la cúpula del campo. Está Biolcati, Yambías, Buzzi. Buzzi, por fin lo veo en una mesa con peronistas. No, 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 no. Por fin, ¿no? ¿Quién le gusta más como candidato a presidente? Por ejemplo, ¿Rodríguez o Reutemann? Presidente de qué? Viene a ver de qué se trae, Pilu, y entrega. Viene a ver de qué se trae. Viene a decir al pueblo que quiere saber de qué se trae. El homenaje. Margarita Stolvizar, vení. No puede entrar, no puede entrar. Mejor que no entre igual, ¿eh? Mirá que está Rodríguez, Sá, Reutemann. Así no se va a arreglar nunca con Carrió, ¿eh? ¿Al baño, Felipe Soler? ¿Uno o dos? ¿No decían cuándo fue? No, dos, dos. ¡Ah, un groso! De Narváez fue al baño. Espero que no haya usado los 150 pesos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, este era el diálogo que quería el gobierno. No, no, este es otro diálogo completamente. Otro diálogo, más vacuno, digamos. ¿Llamaría para el Día del Amigo, por ejemplo, a Rodríguez Sá? Ahora, el 20 de julio. Por ejemplo, de acá, ¿quién llamaría? Algunos amigos, pero los amigos se van a enterar el 20. Dejá, no me caí en la sorpresa. Esa es la única que tengo para darle. Si nos llama, ¿dialoga? Si nos llama Cristina, nosotros vamos a ir a dialogar con quien tengamos que dialogar. Es un gobierno que tiene menos de Bernardo, el asistente del zorro. Pero bueno, la verdad es que... Estaba esperando eso, juez. Ah, es menos diálogo que una película de Chaplin. ¿Qué más tiene que llegar? Y alguna más, por eso ya las vieron, otro programa. Sí, bueno, pero no hay exclusiva, hermano. Un diálogo que va a estar quito. Sí, es cierto. Quería saber si delimitaron el plan de luz.